Quedan un poco más, espero que estén muy bien, yo estoy muy contenta porque este video es muy rápido pero es uno de los que más me gustan y es que Walmart me mandó la cajita de primavera como pueden ver está totalmente sellada, así que vamos a abrirla voy a utilizar mi llave para abrirla y para ver qué es lo que tiene yo soy amante de las cajas de suscripción, no sé ustedes, pero me gustan y la dirección que está aquí es mi fuel box así que por eso no me he tomado el tiempo en la parte, etc. la caja se ve así y creo que está disponible para comprar todo Estados Unidos ok, vamos a ver, beauty for all, belleza para todos y aquí te da una combinación diferentes de productos que pudieses haber obtenido en tu caja ok, vamos a ver qué es lo que tiene en mi caja me encanta que Walmart siempre usa literal bolsitas de vlogs, así porque siempre se los está tirando y un producto no se me hace cura solo que se está tirando, no lo vamos a abrir porque está aquí en la oficina ah, es un hand sanitizer find your happy place y es Star Kids ok, se va así al rato lo limpio y ponemos la foto en mi cuenta de mi celular después tenemos este Hard Candy, wow la hija no se dio, imagínense que lo ponga en mi bolsa y suena en el alma en Walmart pero bueno, tienes que adorar a Walmart me encanta porque siento que te puede decir los tío como quieres ok, so bueno, este es el brillo y este es el aviar no creo que lo puedo abrir ahorita si mucho duro me encanta el siguiente producto es este de liquid iv esos me encantan a roberto yo la verdad no los he probado pero me han llegado gracias oh my god este me mandaron un shampoo y un acondicionador de este Monday que es me encanta el el packaging me encanta, me encanta miren super mega love ok después tenemos este wait let's water es una crema base de agua de CoverGirl y es un sample super mega love y por último mis manos moles oh my god ya tenia ese kit por mi presa nails y de hecho los que trago pues son presa son mis postizas estaba mirando en el flyer mega muerto porque me encanta que tienen el lipstick mate lo tienen en samples yo no sabia me encanta eso pude haber recibido eso bueno cada cajita tiene 7 productos los precios están en su página web esta caja me la mandan por cortesía pero cualquiera se puede subir siempre y cuando estés dentro de los estados unidos me encanta algo te voy a contar para me amar propitos para instagram para facebook y eso se ve que es over no te mando cositas así but i love it eso es todo por este video los veo a la proxima besos bye